Ahí estamos. Yo no sé si podemos dar un aplauso fuerte a Cristo. Más fuertes de aplauso. En este hermoso momento he escuchado nuestros cantares venimos a bendecirte, hermanos y familiares. El día que tú naciste, naciste para alegrar con personas como tú nacerá felicidad. ¡Qué tal si me ayudan a hacer el coro! ¡Ha llegado un nuevo día! ¡Vamos todos! ¡Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad! ¡Aplausos a la cumpleaños! ¡Aplausos a la cumpleaños! ¡Aplausos a la cumpleaños! La vida que Dios te da, usará en su labor Y que te dé muchos años, te deseo de corazón El día que tú naciste, naciste para alegrar con paz todas como tú nacerá felicidad. ¡A ver todos en el coro lo único que hay en su casa! ¡Ha llegado un nuevo día de alegría y de felicidad! Damos gracias al eterno Por este un año más te da Amén